Ya no hagas más coraje, es que me va a dar el dolor Ya borracho yo pensaba que me iba a salir el sol ¿En qué vengo muy borracho donde anduve? No lo sé No te fijes cómo vengo, quítate que ya llegué No te fijes cómo vengo, quítate que ya llegué